El Papa Francisco pidió este sábado a los gobernantes de países, regiones o municipios que muestren unidad frente a las diferencias para poder ayudar a sus pueblos a superar la actual crisis del coronavirus. En la misa matutina que oficia cada día en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta del Vaticano, Francisco rezó así para que cuando haya diferencias entiendan que los momentos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo porque la unidad es superior al conflicto. El Papa también se refirió a la necesidad de que los fieles perseveren en su fe en los momentos de crisis, que son momentos de elección que nos ponen delante de decisiones que hay que tomar. Finalmente, recordó un dicho de su tierra, Argentina, cuando vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río, para explicar que en momentos de crisis hay que estar muy firmes en la convicción de la fe.